Tienes unos ojos que me invitan a probarte piel de duraznillo, corazón de chocolate alma de manzana que me invita al paraíso y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no ¡Obrida! Eres un tesoro, escondido entre mi cama lluvia por la noche, solecito en la mañana agüita de coco, sirene en la playa mi sal, mi pimienta, mi niña, mi madre ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? Verás qué cosa me diste que no te he podido olvidar Llévame, anda, llévame a la luna para arriba Llévame como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Pla, pla, 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 yeah! Llévame, llévame a la luna para arriba Llévame como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame como tú ninguna Llévame, llévame a la luna para arriba Llévame como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame como tú ninguna Llévame como tú ninguna Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas en tu loco corazón. Si tú quieres, te convido de mis días, y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos debemos el dolor. Y nada me puede pasar, con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. El cielo conocí, y en el cielo quiero vivir. Te regalo mis mañanas, te regalo mis palabras, te doy todo hasta mi voz. Solo dame tu mirada, solo dame lo que escondes dentro de ese corazón. Si tú quieres, te convido de mis días, y te invito a mi guarida, te regalo esta canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor. Y nada me puede pasar, con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y nada me puede pasar, con todo lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. Y no te pido nada más, que lo que tú me das. ¡Gracias! 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 Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Con la sonrisa fingida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo por la vida pasar De la tristeza fingida Sin la mitad de mi vida Un calle con sinceridad Viendo la vida a pasar Aquí estoy Jorando las alas Durmiéndome con la luna Despertando el corazón ¡Sólo, oh, 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 oh! ¡Sólo, oh, 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 oh! ¡Ajá tú, oh, oh, oh! ¡Ajá tú, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despierta el corazón en la mañana, vuelvo a ver salir el sol, en su mirada todo puede suceder. El amor sabe mejor sobre la cama pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Y se destiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llaman. Y sientes que la Virgen te ama, sientes que el silencio te come allá. Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana. Y vives de a poco. No me desvela el corazón, tu amor y ingrata, ya no sé ni dónde estoy. Y lo que pasa, algo puede suceder, si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol. Y cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Y vives de a poco. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llaman. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. ¡Elefante de México! ¡Para todo el mundo! Y se detiene el tiempo en tu cara. Y se detiene el tiempo en tu cara. Y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llaman. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar y gritar. ¡Fúrre 4, vamos a ver! ¡Fúrre 4, vamos a ver! ¡Fúrre 4! ¡Fúrre 4, vamos a ver! No, no, no No, no, no No, 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 no Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia Que dejó ¡El Iguana! ¡Arriba! ¡Arriba! Así es la vida, compa ¡Hey! Que no quieres nada más de mí Que me fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo ¡Venga! Así es la vida Recaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Tan carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Recaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Tan carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja La gente que está ahí arriba en el cielo ¡Venga! 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 Sangraste el corazón Que me hará justicia Que tu vida Es como un carnaval Que tarde o temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Recaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Tan carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja ¡Rafa la guitarra! ¡Venga! ¡Venga! Así es la vida Así es la vida Hay mucha gente atrás de todo eso A todo el equipo que trabaja con Elefante A todos los staff A todos los ingenieros Yo quiero darle el aplauso más grande De todo corazón ¡Venga! Así es la vida Tú sigue abierta la herida ¡Venga! 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 Te flore, te sube, te baja Y a veces te lo dan Así es la vida ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Si todo terminó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está mis sueños? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí Bendito aquel día en que te conocí Bendita la hora en que te conocí Bendito el momento en que te conocí Bendita la noche en que te conocí Bendita la noche Bendita la noche en que te conocí Corazones rotos en las avenidas Mariposas de color Fantasías en cualquier esquina Y yo sin su amor Hay mujeres por las que se da la vida Y un poquito más Yo la quise desde el primer día tanto Sin miedo, sin más Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentiras, amor de verdad Acércate más Hay miradas que te dicen tan Que te hacen soñar Madrugadas que jamás terminan Que nunca se irán, oh no, oh no Alguna vez te encontraré Me encontrarás Amores que matan, que duelen de más 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 Gracias por ver el video. 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 No